Esta es la información que tú debes conocer a través de Naughty AAA. El pasado domingo 18, Latin Lover tuvo un doble compromiso y tuvo que hacer un doble esfuerzo para cumplir con ambos. Primero, en televisión, el programa Bailando por un Sueño, donde gracias a su temple y a su coraje, logró el primer lugar. Mil felicidades, pero después de ahí tenía que ir volando prácticamente para llegar al toreo de cuatro caminos, al verano de escándalo. Lo esperaban más de 18 mil almas y ahí tuvo que entregarse una vez más porque tenía enemigos muy peligrosos. Se estaba jugando la cabellera en una jaula electrificada. Así que, además de triunfar en Bailando por un Sueño, también lo hizo en la lucha libre en el evento verano de escándalo. Asimismo, instantes antes de subir a la jaula electrificada se apareció La Chupitos, quien, ella, se autonombra como la nueva presidenta internacional del club de fans de Latin Lover. Pero cuidado, porque el que se mete a las patas de los caballos sale raspado. Vean lo que ocurrió dentro de la jaula cuando La Chupitos intentaba ayudar a Latin Lover. Jeff Jarrett está de vuelta en México y esto no es motivo para alegrarse de ninguna manera. El peor luchador de todos los tiempos que ha llegado a México está de vuelta y quiere provocar polémica como lo hizo antes en sus anteriores visitas. Cuando corrió al mariachi que le daba la bienvenida contratado por el promotor que quería tratarlo como una figura que nunca va a lograr ser. Además, le faltó al respeto a la prensa mexicana y por si fuera poco, en el toreo de cuatro caminos lanzó tortillas, nopales, improperios e injurias. Señor Jeff Jarrett, entérese, aquí en México usted no es bienvenido. Lástima de ropita. Verano de escándalo es uno de los cuatro eventos más importantes de la lucha libre AAA. Hoy estamos en las oficinas con el propósito de que usted conozca detalles que a simple vista no son notorios. Sin embargo, son importantes conocer. Oiga señor, estamos grabando, ¿por qué toca la puerta así? Nos abre la puerta, por favor. A ver, pásele, pásele, por favor. Pásele. Que lo encuentro con sus cámaras, señor. Porque quería decirles que el mosco de la merced no podía faltar en el verano de escándalo. Y ahí, en el toreo de cuatro caminos, les voy a demostrar quién es el capitán de los nuevos Viper. Oiga, pero permítame un segundo. Hablando de verano de escándalo, usted no aparece en el programa. Entonces, no creo verlo por ahí con toda franqueza. Es una pequeña sorpresa que les tengo. Exactamente lo que le digo. Una sorpresa. Oiga, oiga, pero ya la máscara usted ya debería quitársela. Mira, la máscara no hace al luchador. Por algo, fui campeón con los Viper. Fui campeón con Fuerza Guerrera. Y no se la van a acabar. Ahí tienen una sorpresa en el toreo de cuatro caminos. Su amigo, Mosco de la Merced. Bueno, pues, los dejo con su amigo. Y el verano de escándalo, ¿qué? Ya se acerca el 50 aniversario de la Arena Coliseo de Monterrey. Una plaza que tiene tradición. 23 de octubre lo estaremos celebrando. Así que todo el mundo está invitado. Habrá un cartel de postín. Habrá grandes estrellas y muchas sorpresas. No lo olviden. 50 aniversario de la Arena Coliseo de Monterrey. Este 23 de octubre, la triple A ahí estará. Y como ya todo el mundo sabe, regresamos a Tijuana. Este 30 de septiembre con un gran cartel. Aparece, por supuesto, el insustituible Parca. El ídolo de ídolos. Pero en el otro lado, está programado Conan y los Samoanos. Que no son otros que los hermanos carnales de Rikishi. Además de grandes figuras y mucha espectacularidad. Nos vemos este próximo 30 de septiembre allá en Tijuana. Y un día después, el 1 de octubre, en la ciudad donde nace el sol. Ahí de verdad vamos a sentir el calor del público norteño. Allá nos vemos, cachanillas. Esta invitación nunca sale sobrando. Nos vemos en un rato más. En punto de las 6 de la tarde, en la Arena Coliseo de Monterrey. Donde siempre se presentan las estrellas de la triple A. Hay rivalidades, hay polémica. Y sobre todo, el buen ambiente que tiene la gente del norte. Así que ahí nos vemos. 6 de la tarde, Arena Coliseo. Y como dicen por allá, está blao. Por ahora, es todo en la información de Noti Triple A. Pero volveremos con más lucha libre después de una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!